Ok chicos, antes de empezar el video estuve pensando en hacer un sorteo cada mes y cada mes regalar un pase de batalla, pavos, skins, no sé, ya lo checaré con el ganador Pero lo único que tienes que hacer para entrar en este sorteo es compartir el primer link que te voy a dejar en la descripción con tus amigos Asegúrate de que ellos se suscriban a mi canal, así tú estarás entrando en el sorteo que pues básicamente cada mes habrá un ganador Así que bueno, los dejo con el video ¡Hey buenas suscriptores! ¿Y tú cómo están? ¿Branded? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo cómo conseguir pavos totalmente legit, totalmente gratis, muy muy fácil Y la verdad es que esto yo ni siquiera lo tenía pensado grabar, de repente estaba en Facebook checando y ¡pum! me aparece esta página Que la verdad, ¡pua! dije, ah, vamos a intentar, como ven, muy fácil entrar a, pues ahora sí que tu cuenta, digamos tu cuenta, la puedes linkear con cualquier opción Eh, ya sea Twitch, Facebook y creo que hasta Twitter Y pues muy muy fácil, ¿cómo funciona esta página? La verdad es que yo pensaba, no, pues son otra de estas páginas que pues a lo mejor te dan 10 monedas nada más por registrarte Y luego ya puedes, este, comprar No, esto te da como un chingo de monedas cada rato, a cada momento te están dando monedas Y la verdad es que es muy muy fácil conseguir pavos en estas páginas, bueno, en esta página Porque digamos que tú estás como todo el tiempo participando por pavos Eh, ¿cómo dices que lo estás viendo? ¿Cómo dices que puedes sacar estos pavos? Simplemente por ver streamers Muy muy fácil, como te digo, cada minuto, cada segundo que pasa, como que se te van acumulando monedas Y con esto puedes participar en un montón de cosas Pavos, este, camisa, Jifuel Eh, y como ven, te dan al principio como esta caja de, pues ahora sí que Te puede salir todo, como ven, te pueden dar hasta dinero Digamos que son como tarjetas de crédito que tú ya las cambias Y te dicen, no, pues esta tiene como 20 dólares O te dan monedas, o te dan como tickets A mí me dieron un chingo de monedas Y la verdad es que con esto pude conseguir pavos, se los digo Fue muy muy sencillo Y también, digo, no te tienes que chutar las 3 horas que hace un streamer o todo eso Si tú pones, ok, se supone que deberían checar bien la página Pero bueno, pero si tú pones el stream en una ventana como cerrada o oculta Aún así vas consiguiendo monedas, monedas, monedas Obviamente si tu internet, pues no es muy bueno como para estar jugando y conseguir monedas Pues ahora sí que ahí tú te la arreglas Pero como les digo, es muy muy fácil conseguir pavos Como ven ahí, este, te dan como varias opciones de por qué quieras participar Y la página se llama sliver.tv Que como les digo, es para streamers y todo esto Y la verdad es que yo pensé en hacer pues un canal así Para poder como estar ganando todo el rato Pero es un poco más complicado de lo que parece Aquí te explican cómo conseguir los pavos Cómo ganarlos y después pasarlos a tu cuenta de Fortnite Y pues te pueden chutar todo el tutorial Como ven es muy muy fácil, están muchos idiomas Al principio se los está enseñando en inglés y todo eso Pero hasta arriba dice que puedes cambiar los idiomas Y la verdad es que está muy muy buena esta página Como les digo, yo tuve pavos Aquí se les voy a dejar el pequeño clip Que ven que ya después de todo el proceso de mandarte una página Para que ahora sí que no vean que es como un bot o algo así Porque sí vi la otra vez que un vato haciendo con bots sacó como 50 mil pavos Y la verdad pues no, de eso no se trata tampoco de hacer trampa Como les digo, totalmente legit Esta página es muy muy confiable Porque digamos, la manera en la que ellos te dan Es que te dan una tarjeta de crédito creada Y ahí es donde te depositan el dinero Tú ya ahí decides si cambiarlo por pavos O por skins O por, no sé, un pase de batalla Entonces para los que pues quieren conseguir pavos extra Para lo mejor el pase de batalla Que se quedaron ahí a unos 50 pavos Esta es su mejor opción Porque como les digo Te pueden dar desde 100 pavos hasta 50 mil pavos Porque digamos que todo el tiempo están haciendo sorteos Sorteos, sorteos, sorteos Y entre más ves a los streamers Más te suscribes a su canal Y todo eso Y más los checas Más monedas puedes obtener Para obtener tickets Y luego esos tickets cambiarlos por pavos Y todo eso Como les digo Ahí me dieron creo que 20 mil monedas Y son 20 mil tickets Entonces está muy muy bien Obviamente creo que también está el Counter Strike Para ver O sea porque es como un canal Está el Fortnite, Counter Strike Y PUBG Si no mal recuerdo Creo que ahí en el video se los voy a enseñar Pero la verdad Muy muy buena esta página Como ven ahí está todos los premios Que puedes obtener Que obviamente Como todo Si quieres no sé Una camisa, una chamarra Son muchos pavos Y puedes comprar pues la moneda virtual Y todo eso Pero como les digo Por ejemplo al principio Que vieron que me dan como regalos Para obtener y todo eso Me saqué 20 mil monedas También puedes conseguir dinero Dinero pues real Para conseguir tus pavitos Tus pases de batallas Simplemente por responder Encuestas Que pues Yo ya respondí algunas Y les digo Son muy fáciles Simplemente es como de ¿En dónde vives? ¿Cuál es tu género? ¿Qué piensas del alumbrado en tu zona? ¿Qué piensas de la seguridad en tu zona? O sea es muy muy sencillo No tienes que poner muchos datos personales Así que también es muy muy seguro Así que bueno Esta Fue de las mejores Este Páginas que encontré Y les digo Me las encontré Sin querer queriendo Así que Bueno chicos Espero les haya gustado este video Para todos aquellos Que me estaban preguntando Del sorteo Y todo esto Casi llegamos a los 4 mil Suscriptores En este tan poco tiempo Y la verdad Quería agradecerles Por el apoyo Durante estos Estas semanas Voy a anunciar los ganadores Pónganse muy atentos En sus cuentas de Twitter Que es como La mejor opción Para Para Comunicarme con ustedes Y poder decirles Que ustedes ganaron O así Porque Normalmente nadie Checa los mensajes privados De De YouTube Entonces pues ahí Chequen muy bien Para que Puedan verlo ¿No? Así que bueno Espero les haya gustado Like por suscríbete Yo soy Luis Carlos De aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!